Buenas tardes, soy Manuel Curtogracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Iremacurtoquenels, Tenerife, España. Se me ha pedido reiteradamente desde hace muchos años que tocara el tema de los perros de canaos majoreros. Ya he hecho un par de vídeos anteriores a este que estoy ahora empezando. Sobre esa raza de perros, raza entre comillas, porque la cosa ha ido decayendo mucho por los mestizajes y por el abandono de la raza, diríamos. Porque cuando se abandona el concepto de raza o cuando no se tiene el concepto claro, pues acaban degenerando. ¿Cómo degeneran? Pues mestizándose con unos perros y con otros que nada tienen que ver con el grupo racial al que pertenecen. Bueno, hoy voy a hacer más bien un pase de fotografías. Más que yo hablar y exponer, quiero, sí, intervendré, pero voy a ir poniendo fotografías. Las primeras dos fotografías que voy a mostrar son de cuando la guerra española. El señor que aparece en la fotografía es un señor que murió hace muchos años. El señor Melo, que era el padre de Agustín López Melo de Gran Canaria, que está metido desde hace muchos años en el mundo del perro de presa canario. Primero en el club de Gran Canaria, luego se pasó al club de Tenerife. Ha ejercido también como juez de perro de presa canario. Me imagino que todavía seguirán activo como juez. Pero ya le haremos un vídeo dedicado a él exclusivamente cuando empiece a hacer vídeos de criadores de Gran Canaria del pasado y del presente. Bien, pues vamos a empezar a hacer el pase de fotografías para que se formen una idea los que no conocen el tema y los que pretendidamente sí lo conocen, porque hay personas que piensan que sí que lo conocen, pero más bien lo desconocen, o sea, no están puestos en el pasado. Y hay que analizar el pasado respetando las distintas épocas. Y los perros, hasta donde nosotros o yo particularmente alcanzo a ver, de lo que yo he investigado en Fuerteventura desde hace muchos años, y luego la copio de fotografías, fotografías hechas por mí, muchas de ellas, otras me las han pasado. Estas concretamente con las que vamos a empezar son dos fotografías que me pasó Agustín López Melo, el hijo del señor Melo, que aparece en la fotografía en las playitas en Fuerteventura, en Gran Tarajal. Bien, pues vamos a empezar, me parece que ya yo las he mostrado anteriormente, pero bueno, como hoy viene de pase de fotografías, pues vamos a empezar. Esta es en las playitas con un perro gris del señor Melo, y esta es la otra fotografía del señor Melo en las playitas también. Bueno, ¿queda claro, no? Bien. Este perro no era bardino, de capa bardina, era gris. Esa capa es muy común en los mastines españoles, de aquella época, de cuando la guerra española, de actualmente, o sea, de ahora mismo, y de hace siglos. Esa capa es muy común en el mastines español. Y yo vengo sosteniendo de que los perros de ganado majoreros, no bardinos majoreros, que eso es la capa, de los perros de ganado majoreros que descienden de los perros que fueron introducidos en las Islas Canarias, Lanzarote y Fuerteventura, 1403, traídos de España con los primeros caballos, otros animales que no se especifica, hierro y armas y tal. Bien, en 1403. Entonces, estos perros sostengo yo, aunque después habrá habido, a lo largo de los siglos, refrescos de sangre, tanto de mastines como de perros de presa, que esos desaparecieron, que constan en los acuerdos de los cabildos, tanto de Fuerteventura como de Tenerife, los perros de presa, que así se les menciona, y los perros de ganado. En ningún momento se dice mastines, que yo sepa. Mastines, encontramos ese término en la historia de Vierre Clavijo, como ya se ha venido, como ya lo he expuesto en el vídeo anterior y en otros anteriores. Bien, luego aquí tengo yo una fotografía mía de hace muchos años. Es conocida. Pues ésta tendrá, esta fotografía, 40 años, con el perro Major I, comprado en 8000 pesetas a Ramón Sosa Rojer de Tarajal, Gran Tarajal. Él los tenía en las playitas, en la finca, el padre es de perro, por lo bravo que era, le cogieron miedo porque una vez atacó al suegro y cuando fueron allí a atender el ganado, claro, el pobre animalito no conocía mucho al suegro y también al hijo mayor, que ya es un hombre mayor. Bien, lo mataron de un tiro con la carabina, porque él era guarda, Ramón Sosa Rojer era guarda, jurado de Media Isla Sur. Este perro Major I, yo no sé la capa que tenía el padre ni la madre, pero sí sé que este perrito, este perro de perrito, de pequeño, no tenía dos meses, los trajo una señora de Gran Tarajal, que se los había entregado Ramón Sosa Rojer, este para mí y otro negro con patas bardinas para otras personas de aquí de Taco, creo que eran. Y esta señora que era de Fuerteventura, me parece que era, que vivía en Taco también. Bien, estos perros son de capa gris, eso no tiene nada que ver con los pastores alemanes y además en esa época los pastores alemanes ni se conocían en Canarias cuando la guerra española, porque la Segunda Guerra Mundial terminó en el 45, el año que yo nací y esta fotografía es del 37, 38, 39, que es cuando termina la Guerra Española. Así que no tiene nada que ver con, sí tenía que ver con los mastines de los que descendían, esos perros que eran mastines, perros de ganado y como dice Viera y Clavijo, mastines, bravos mastines del país en el 1591 cuando se realiza la cazaría de asnos asilvestrados que mataron 1500 de gente a caballo y batiendo la tierra para, en fin, mataron 1500 que fueron manjar de guirres y de abres rapaces en general. Bien, luego, fotografías hechas por mí en la primera muestra de perros en el Viera y Clavijo, digo en el Viera y Clavijo, en el Parque Doramas en Gran Canaria. aquí hay uno hice varias fotografías pero simplemente los que más me parecieron a mí que estaban dentro de la raza son de este joven sentado en las escaleras este perro procedía de Fuerte Aventura traído o sea a Gran Canaria desde Fuerte Aventura vale y aquí tenemos el que yo desde mi punto de vista era el mejor perro el señor con pantalón tejano que no se ve de cuerpo entero era un hombre de unos 40 42 años médico psiquiatra estaba con la esposa estos son perros de hace muchos años estos perros concretamente son del grupo de perros que concentró allí la asociación esta político nacionalista Solidaridad Canaria y los jóvenes que organizaron la concentración de perros estos eran de Solidaridad Canaria y estos perros estaban entre aquellos perros aquellos perros no valían nada pero nada eran mestizos degenerados de capa bardina eso sí alguno negro con pata bardinas estos dos ejemplares desde mi punto de vista y yo ya tenía ciertos conocimientos de la raza o de lo que quedaba de la raza eran estos dos ejemplares los del señor psiquiatra que ahora será porque era mayor que yo si es que vive pues tendrá yo que sé 80 y no sé cuántos años bien y ahora les voy a hacer un pase de fotografías de otros perros alguno ya se ha visto en alguna revista que lo he publicado yo este de Fuerte Aventura traído a Tenerife en su momento acabó siendo de mi propiedad y yo lo vendí por 100.000 pesetas después de sacar me parece no sé si le saqué cría o no quizá no a un señor del sur para la guarda de una nave aquí tenemos otro también estuvo en mis manos una fotografía de un perro extraordinario lo fotografié yo en Fuerte Aventura lo quise comprar ofrecí 100.000 pesetas no pude hablar con el propietario el señor que me llevó a verlo era yerno del propietario de este perro ese señor el yerno tenía un restaurante y lo conocí de la mano de Antonio Navarro en Padescanse este era un perro desde mi punto de vista lo más típico que yo he visto otro perro de la finca del Cabildo de Pozo Negro hace muchos años esta fotografía se la hice yo en la finca de Don Juan Fuentes Tavares aquí cerca de de Valleguerra y yo he estado con él hace unos días porque me ha traído una perra la madre de una cachorra que me regaló me regaló un macho y dos hembras pero un macho y una hembra se me murió entonces la que sobrevivió la tengo aquí muy bonita tendrá ahora ocho meses y me trajo la madre porque dice que no iba a criar más con ella que si la quería de entrada le dije que no porque la perra era muy desconfiada muy brava y yo no quiero problemas le dije y tal igual pero los dos o tres días le dije que sí que me quedaba con la perra y aquí está me estoy haciendo con ella lleva tres días aquí luego es de Pozo Negro se la regaló Tito Martínez fue cubierta en el último parto con un perro también regalado por Tito Martínez que será de los del Cabildo de Pozo Negro que lo tiene allí en la finca yo lo he visto tengo que hacerle fotografías que todavía no se las he hecho así que la cachorra que tengo yo es Fuerteventura 100% de los perros de Pozo Negro del Cabildo aquí tenemos otro perro de hace muchos años muy bravo era con dobles polón en cada pata otro aquí este lo compré traído con 11 meses 30.000 pesetas y ha hablado de él el padre era extraordinario traído de padres traídos de Fuerteventura de la Oliva y la madre de este perro fue traída de Balsequillo de un cabrero pero era muy fina de pelo y de físico y de todo no era por lo visto yo no llegué a verla pero por lo visto no era muy allá pero sí era de Fuerteventura este perro de la línea de Ramón Sosa-Roger el doctor Monteky no se ve de cuerpo entero y el doctor Monteky murió hace unos cuantos años los ancestros de este perro en primera y segunda generación de Fuerteventura este perro otro perro que también le regalé al doctor Monteky aquí está de cuerpo entero como se puede ver un cachorro de unos 9-10 meses nacido en mi criadero de los perros de Ramón Sosa-Roger esta perra gris de los perros de Ramón Sosa-Roger con la colilla traída de Gran Canaria y la tenía aquí Conchita la aparejadora que ya la he mencionado yo en el vídeo anterior típica majorera de capa gris nada que ver con los pastores alemanes esta es Nieta de Major I el primer perro que yo compré que me costó 8.000 pesetas aquí Adrián el luchador alguien lo conocerá en Fuerteventura él estaba de mantenimiento en el castillo de Fuste Adrián nos dijo porque éramos varias las personas Clemente Reyes Santana Antonio Navarro si no recuerdo mal Agustí López Melo Manuel Martín Metencur Casiaron Hernández Niebla me parece que estábamos las personas y yo bien y este perro era el que tenía en esta familia siempre tuvieron perros y él nos estuvo contando anécdotas de perros que ellos habían tenido pero que no eran como este eran muy superiores en tamaño y en calidad pero bueno le hice fotografías a lo que tenía y ese era uno este fotografiado en la propiedad de Balsequillo de Salvadorito antiguo peleador de perros este perro lo robaron o sustrajeron de cachorrito de Punta Jandía de la finca del Alemán Winter es muy conocido bien que tiene toda su descendencia en las palmas de Gran Granaria me parece que uno de los hijos ya mayor es médico el otro es abogado bien aquí este perro este perro es el padre de Canario ese que digo que la madre fue traída de Balsequillo de un cabrero este perro ya muy viejo lo tenía últimamente ahí en la fotografía lo tenía Diego Febles Lemes de aquí de Trenife este perro nació en Tacoronte de padres traídos de la oliva Fuerteventura este perro era soberbio aparte de que tenía un físico extraordinario de temperamento era una cosa inigualable dobles polos en las patas traseras el pelo muy típico y con el rabo sin despuntar porque nació en Tacoronte pero el padre y la madre fueron traídos de Fuerteventura y yo los vi no me lo han contado otra fotografía del mismo perro de esto no queda nada y los que ahora están metidos en el tema del majorero dicen que esto no tiene nada que ver con el perro bardino majorero o sea pero si tiene que ver con el perro de ganado majorero descendiente de los mastines llevados a Fuerte Lanzarote y Fuerteventura en primer lugar desde España y estamos en el tema del estudio genético ya hemos hecho la primera gestión estamos esperando el kit para poder comprobar aquí major segundo hijo de la colilla traída aquí a la aparejadora de Gran Canaria y a Gran Canaria había llegado desde Fuerteventura y el padre de este perro major primero de las playitas de Ramón Sosa Roger gris era un señor perro era una maravilla y he visto muchos de lo de ahora y de lo de antes el doctor Montequi con el perro joven este que tendría unos 11 meses o algo así ya he sacado otra fotografía vale un perro nacido aquí de lo mismo Ramón Sosa Roger con colilla en segunda generación Kiko ovejero ahora es un hombre ya de 50 y pico de años este perro se lo regalé yo con 11 meses de edad era bravo dobles polón en las patas traseras buena capa la boca todo que esto era como lo que hubo décadas y décadas atrás no una cachorra de la misma línea mi hija que ahora tiene 51 años entonces era una niña adolescente esta nació aquí de los perro de lo mismo de Ramón Sosa Roger descendientes con colilla esta cachorra es hija de los padres son hermanos de camada más cosas mejor segundo mi hija Serina que ahora tiene unos 36 años aquí tendría unos 6 añitos este mejor segundo lo crucé yo con la hermana Bardina primera voy a por el tríptico que está aquí Bardina primera hija de Major y de colilla esta perra con el anterior Major segundo saqué una cría y esa cachorra que está con mi hija es el producto de eso y otra fotografía que se me ha olvidado buscarla y ahora no me voy a meter a Corán que era de la misma camada y a Corán salió gris un poquito más oscuro que el padre con Bardina primera o sea hermanos de padre y de madre y salió un perro con dobles polos en las patas traseras con un hueso espectacular espectacular y más grande que el padre y que el abuelo era una maravilla desde mi punto de vista no desde el punto de vista de algunas personas que hay ahora porque yo podría hablar en otro vídeo de la relación que yo he tenido muy corta pero que una relación amistosa que nos hemos pasado fotografías con un joven de allí de Fuerteventura le mandé fotografías de estas algunas y que le habían dicho allí en Fuerteventura que expertos del tema probablemente de los de la asociación o del club y tal y que cual que eso no tenía nada que ver que eso sería de los tiempos de Jesucristo me dice en un whatsapp bueno pues nada de los tiempos de Jesucristo esta fotografía de la palma ¿vale? ¿era un perro de ganado majorero o era un perro de ganado de la palma? porque aquí en las islas fue común durante muchísimo tiempo durante siglos en todas las islas a partir de que son conquistadas que se van conquistando todos estos animales como los caballos y tal y cual pues se van extendiendo por todas las islas esta señora este perro se llamaba Tigre con Piedita Hernández Hernández y apareció en algún vídeo mío en 1956 en la palma en la finca El Reventón está apuntado de mi puño y letra para que no haya dudas ¿vale? esta fotografía es de una en la feria de ganado de Tefía no sé si fue en el 80 yo 1988 o por ahí que Castro Berriel me llamó por teléfono que ya he dicho que yo no recuerdo cómo conocía Castro probablemente yo lo llamaría por algo de los majoreos alguien me pasaría el teléfono no me acuerdo yo bien entonces de las fotografías que yo hice de los perros que se presentaron allí en la feria de ganado esta es una de las varias fotografías porque yo las fotografié todos esta es una de ellas y aquí tenemos otra y aquí tenemos que han sido publicadas por mí hace muchos años en la revista el mundo del perro ¿vale? bien y hoy he comentado que un señor en esa feria de ganado un señor de 83 años campesino ganadero con dos señores jóvenes de 40 y pico de años si no recuerdo mal más altos que él un poco más alto que yo y yo le pregunté a él como ya he relatado en más de una ocasión incluso por escrito en algún artículo o algún trabajo bien ¿qué le parecían esos perros? y me dijo no, no, no esto no tiene nada que ver con lo que criábamos aquí antes lo que teníamos antes aquí los de antes eran grandes bastante más grandes eran distintos dice venga por acá que le voy a mostrar dos que se asemejan pero tampoco son que son estos dos últimos macho y hembra y esto lo publiqué yo en mi libro del 91 estas dos fotografías y allí dije ya esto de que estos perros eran los que más se asemejaban en cuanto a la robustez pero estos perros no tenían ni espolones en las patas de atrás ¿eran producto de qué? bueno, pues lo típico lo que se cruzaba por allí de cualquier manera porque no había conciencia de raza bueno, y ahora aquí tenemos de una revista Gran Canaria el perro que pone ahí pone aquí revista de la Sociedad Canina de Canarias de Gran Canaria 1988 1988 y aquí aparece una fotografía de un perro de ganao majorero aparece aquí yo he puesto de mi puño y letra 1988 fíjense este perro ¿hay algo de este tipo hoy en día en las Islas Canarias? no eso es un mastín canario de Fuerteventura al que normalmente se le llama en los acuerdos de los cabildos perro de ganado y a los que viene y clavijo le llama mastines fíjense ese perro doble uña a las patas atrás y aquí se iría a tener un par de perros como este o media docena vale y aquí está el pastor garafiano en sus primeros momentos con el señor creador de la raza que era profesor de instituto en la palma que yo ya he mencionado este tema pero hoy no nos vamos a referir a él porque ya haremos un especial sobre el garafiano bueno y aquí tengo yo de la revista todo perros estos de la revista todo perros eh observen lo que les voy a enseñar esto es un artículo con el domicilio social del club ya de Fuerteventura fíjense el perro de cabeza con collar que le cuelga de cuero observen bien la cabeza y el perro que está al lado no es el mismo perro es otro perro y aquí si era yo perros como estos hoy en día porque la verdad es que la labor de recuperación de la recuperación de la raza sería mucho más fácil bien pues estos del mismo número fíjense que pone aquí club nacional del perro majorero este de abajo son los mismos perros este de abajo aquí está puse yo la fecha pero estos perros no son de esa fecha son anteriores esta es la fecha que se publicó la revista se dan cuenta aquí estas fotografías pues ahora yo les voy a poner una fotografía a ver si la localizo sí sí la localizo vamos a ver aquí es una un escaneado del perro de ganoma majorero del club con sede en Fuerte Aventura ya lo ven bien observen bien y ahora yo les voy a poner otro majorero ¿se dan cuenta? ¿verdad? lo que se parecen ¿eh? volvamos otra vez ¿qué les parece? bueno pues este perro no es un perro de ganado majorero es un perro de ganado español origen Extremadura este es cazán de la criadora Matilde Campos que he hablado de ella este cazán era hermano de padre y de madre de Teco del cual yo me traje una mastina comprada por 50.000 pesetas a Antonio Cabeza Salvamonte el mejor presentador de perros que ha tenido la cinofilia española de exposiciones ¿vale? pues este perro aquí lo tienen con la señora Matilde y el perro abajo este era un mastín de alrededor de 80 kilos no lo parece pero sí pues ese perro y este perro señores míos son la misma raza lo que ocurre es que ha venido degenerando el perro de ganado un majorero de tal manera y se le cambió por ignorancia nadie me interprete como insulto no, no, no por desconocimiento ya lo ven es el mismo perro la misma raza me refiero yo sin lugar a dudas porque el perro de ganado de Fuerteventura era común a todas las islas a partir de la conquista a medida que se iban conquistando me iban metiendo caballos plantas árboles es de todo en fin el modelo de Andalucía Extremadura Castilla bien y estos perros venían de los mastines españoles loberos guardadores de ganado ellos no son perros careas perros de pastor para dirigir al ganado corta por aquí corta por allá para que no se metan en los cultivos para que entren en los rediles no, no, no no estos eran perros loberos y guardadores de los rediles donde tenían o de las majadas como se le llama allí estos perros estos de aquí de Fuerteventura que lo que queda es ni la sombra lo que me decía a mí Ramón Sosa Rogeri hace el primer viaje que hice allí hace muchos años y lo mismo que me dijo en Tefía el señor este de 83 años y un señor no recuerdo el pueblito que vivía solo allí un hombre flaco alto con los ojos azules de 90 años y tenía uno bardino allí bardino sí porque era la capa si hubiese sido gris pues lo llamaban un perro de ganado dice mire y aquel de allá en aquella casa tienen otro muy parecido a este pero esto no tiene nada que ver me dijo con lo que había aquí entonces las personas que hoy en día defienden defienden crían seleccionan con el afán de sacar la raza de mantener la raza pero aquí no se trata de mantener la raza sino de recuperar la raza pero con unos criterios de recuperación pensando al pasado de cómo eran no de recuperación que significa evitar que se extinga no eso que hay ahora si algún valor tiene algún ejemplar que a mí me gustaría verlos uno a uno con Tito Martínez me encantaría y con el hijo con los dos y con Casto Berriel y lo que he dicho yo tantas veces de los perros que tenía aquellos dos viejos ya de 7 u 8 años en la casa de los abuelos que nos mandó Casto Berriel a verlos hace muchos años de eso antes de la feria de Granado Tefía que fuimos Clemente Reyes Santana y yo preguntando bien pues aquellos perros yo desde que los vi dije estos son mastines y ahí me saltó el chip ahí me di cuenta yo de que esos perros venían de mastines que habían ido degenerando por abandono por no tener conciencia que luego se ha despertado la conciencia de recuperar lo de la tierra sí pero cuidado que lo de la tierra viene de atrás de siglos atrás voy a decir más estos perros de ganado llegan a las islas canarias empezando por Lanzarote y Fuerteventura de la mano de Jean de Bettencourt cuando estuvo en Castilla y se entrevistó con Enrique Tercero de Castilla que autorizaba sacar de los reinos de Castilla 500 piezas de arma caballos y otros animales y eran vacas y de todo lo que había allá bien esas gentes que vinieron con Jean de Bettencourt y en el segundo viaje ya vinieron no sé si fueron 50 conquistadores castellanos cuando decimos castellanos porque era el reino de Castilla eran andaluces estrebeños sobre todo bien pues esos perros vienen de la mano de manos de los conquistadores cuando llega Jean de Bettencourt Gadífer de la Salli y su gente que eran 60 y pocos alguna mujer incluso bien pues después ya de golpe vinieron no recuerdo si fueron 50 o fueron 100 o algo tendría que mirar pero en fin que era un número importante entonces ya eran hispanos perdón españoles y franceses y luego ahí pues bueno fueron entendiéndose y tal bien entonces los actuales canarios de Fuerte Aventura porque ya después el término de canarios abarca todas las islas pero en aquella época no en aquella época no ¿eh? luego ya se hizo extensivo lo de canarios a todas las islas bien pues esas personas que hoy viven allí como como Tito Martínez que si no estoy equivocado es primo hermano de caray ahora se me fue el nombre del primo de bueno ya me vendrá pues estas personas sus ancestros sus ancestros o una buena parte de su genética viene de aquellos primeros conquistadores o sea que los Casto Berriel Berriel viene de aquellos franceses y Tito Martínez si es primo hermano de 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 Casto Berriel pues también le tocará lo mismo y así un gran número de los actuales habitantes de Fuerteventura que ya sabemos que muchos muchos más que de aborígenes en Fuerteventura y Lanzarote son de magrebíes ¿eh? de la zona de Marruecos de la zona de Marruecos de por ahí que los 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 metieron allí primero como esclavos luego los cristianizaron y tal y que cual y algunos luego se los llevaron otra vez aquellas incursiones que hacían los musulmanes y se los llevaban pero muchos se quedaban luego volvían con las mismas películas allí con la misma historia bien pues a lo que voy es que estos perros están en manos de descendientes de los primeros conquistadores franceses y españoles Castro Berreal Tito Martínez y un larguísimo etcétera que luego allí se fueron reproduciendo luego se fueron cruzando pero siempre siempre los conquistadores se mantenían entre ellos sus cruzamientos sus apareamientos hombres y mujeres era más bien entre ellos no con los otros magrebíes y tampoco con los aborígenes lo poquito que quedó allí de que eso los estudios genéticos tendrán que dilucidar cuánto queda mezclado en esa gente en esa población actual de Fuerteventura y Lanzarote y ahora estoy limitándome a Lanzarote y Fuerteventura bien entonces Tito Martínez ingeniero Castro Berreal veterinario pues tienen en sus manos la responsabilidad y el hijo de Tito Martínez y los hijos de Castro Berreal tienen la responsabilidad de recuperar esos perros no solamente ellos porque yo estoy metido también en el ajo desde hace muchos años Tito Castro Berreal desde que yo empecé esto él no ni había nacido y por el hecho de que yo no sea de Fuerteventura o de las Islas Canarias llevo aquí pisando las Islas Estas y batallando por las cuestiones canarias muchos más años que los hijos de Tito y de Castro Berreal y eso no hay quien me lo quite otra cosa que voy a decir hace muchos años Tito Martínez hace como unos 37 o 38 años calculo yo mínimo él estuvo aquí a visitar mi criadero mi criadero no era lo que es ahora no, no, no aquí no había centro hípico luego yo hice una nave como criadero muy superior a lo que tenía pero cuando vino Tito Martínez un hombre muy joven yo no estaba aquí en el criadero y lo atendió mi mujer Mercedes Guillén Rodríguez y vino para ver nuestros perros majoreros y dice que se sentó allí delante ahí había las perreras un pasillo largo había unas perreras ya amplias, grandes y un parterre con algunas plantitas y tal, ¿no? bueno, dice me dijo Mercedes que se había sentado allí mirando a los perros no sé si tendría yo cinco o seis no me acuerdo yo quizá Tito Martínez se acuerda mejor que yo y dice que te decía Tito Martínez es que son impecables claro, con arreglo a lo que había en aquella época él los veía como impecables ¿cuáles eran esos perros impecables? Bardina primera Major segundo Major primero a Corán y alguno más grises y bardinos Tito Martínez y eso él si escucha este vídeo se acordará de eso yo no estuve aquí presente pero sí que Mercedes me lo dijo lo que pasó no tenía por qué inventarse nada y seguramente que a Tito pues le impactaron positivamente no negativamente sino caray estos perros con dobles polos la pata de atrás esas cabezas las orejas plegadas en forma de rosa la expresión el ladrido que tiene un ladrido peculiar bueno pues que todavía se conservan algunos perros bueno pues esto hay que valorarlo desde estos puntos de vista me parece a mí desde el pasado desde el pasado primigenio diríamos desde el tiempo de que aparecen los primeros perros de la mano de los conquistadores que iban corriendo en la playa vigilando a los aborígenes pues esos perros de esos perros vienen estos degenerados mestizados bueno y que luego seguramente que trajeron más perros y se irían trayendo como mismo traían caballos para refrescar perros para refrescar ahí está Viera y Clavijo que dice que entró la rabia en Canarias con una partida de perros que trajeron de España y entonces dice los perros más comunes en apartado en un apartado en un párrafo aparte dice los perros más comunes en Canarias dice son mastines y menciona cinco razas más mastines y estos perros de fuerte aventura son descendientes de aquellos mastines que en los acuerdos de los cabildos se les llama perros de ganado en todo momento no se les llama mastines y en los acuerdos de los cabildos de herencia y en las ordenanzas se les llama perros de ganado y perros de los grandes dice ahí están las ordenanzas y los acuerdos de los cabildos no me lo invento yo entonces hay que recuperar aquellas razas de origen español pero que después aquí como se suele decir toman carta de naturaleza se asientan aquí evolucionan aquí aunque con refrescos posteriormente que seguro que las hubo porque estos perros se traen para la guardia y la defensa y tal pero luego las familias que se establecieron ahí seguían trayendo animales de allá para refresco porque ellos tenían también sus raíces allí y eran conscientes que sus raíces estaban allí no eran nacionalistas aborigenistas independentistas no, 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 no los ancestros de Tito Martínez y de Castro Berriel y de todos los descendientes de franceses y españoles de aquella época que han llegado hasta nuestros días no eran nacionalistas independentistas guanchistas no, no, no ellos eran españoles y los que eran descendientes de franceses aunque después se cruzaran con españoles o con lo que fuera pero ellos mantenían su casta mantenían su casta luego ya con el tiempo pues todo eso se va mezclando y bueno ya están nuestros días pero cuando uno mira el origen desde el punto de vista histórico sin prejuicio de ningún tipo se percata y yo lo analizo desde el exterior porque yo familia aquí no y yo no vine ni a conquistar ni a matar aborígenes ni nada de todo eso eso fueron ellos esos descendientes esos franceses esos descendientes de franceses y de españoles de aquella época cuando se acaba la conquista cuando se les cristianiza cuando se acaba ya con todo el holgorio conquistador ya venga agricultura ganadería parcelación de los terrenos y venga y dale construcción de casas de iglesias el cristianismo católico y escuelas bueno pues todo lo que luego se hizo pero rapidísimo en todo hispanoamérica y parte de lo que es Estados Unidos la parte sur que linda con México casi la mitad o más de la mitad de México se la llevaron los norteamericanos bien pues entonces estos conceptos hay que tenerlos claros conceptos claros no animadversión a nada análisis de una realidad y aceptar el pasado estos perros vienen de ese pasado y estos perros por eso tienen doble uña en las patas traseras y por eso antes como me decían a mí en Fuerteventura viejecitos que murieron hace muchos años y todos los que yo visité recuerdo que estábamos Agustín López Melo Antonio Navarro Clemente Reyes Manuel Martín Betancur Casiano Hernández Niebla íbamos no sé si era en Betancuria y vimos salir dos perrillos lagarteados nada de estos degenerados y yo paré yo fui el que se interesó con este señor hablar preguntar y tal y cual y este señor nos decía que va antes eran unos perros grandes como burros dice cuando una perra se ponía en calor y se juntaban por ahí por esos campos cinco, seis o siete perros de esos y había que tener mucho cuidado porque eran muy bravos y teníamos mucho cuidado de no acercarnos por allí bien o sea que eran perros grandes eran mastines por eso yo reivindico la denominación de mastín bardino es la capa el que era bardino como me decían bardino y polo acosta que era aquí de los altos de la esperanza que estuvo de bueyero durante muchos años en la en la en la finca del estado en la granja del estado donde está hoy el parque la granja en santa cruz allí en la rambla pues cuando yo vine a canaria recién casado con 23 años tengo 77 ahora cumplo 78 yo vine con con 23 años casado con una chicharrera vale pues estaba el parque digo la finca de la granja del estado y allí estaba don polo acosta trabajando como vallero hasta que lo jubilaron y cuando lo jubilaron le cedieron una casita por encima de la carretera donde está ahora desde hace muchos años cuando quitaron la granja de allí pues la tienen aquí en el boquerón bajando el boquerón a la derecha pues encima mismo de la granja del estado está la finca donde vivió muchos años y murió polo acosta y la esposa que es donde yo conocí a don polo acosta entonces el concepto este de la raza hay que verlo en términos objetivos sin prejuicios sin ideas preconcebidas negativas no esto no es esto no esto es de aquí esto es aborigen no 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 yo sostengo que no ahora vamos a comprobar cuál es el resultado del estudio genético pero es que no hace falta ni siquiera estudios genéticos porque esto y esto es lo mismo señores míos y la cabeza en las razas como saben los expertos que han estudiado el tema de las razas caninas las cabezas son las que caracterizan a cada raza el pointer inglés no es lo mismo que un set irirlandés un podenco canario no es como un pointer inglés la cabeza y el chirneco del Etna de allá de Sicilia es un un perro para conejos fino que está emparentado con los podencos ibicencos con los podencos canarios y con todo eso yo publiqué un trabajo bastante extenso en la revista todo el perro sobre el podenco canario yo le busqué los orígenes sin prejuicios nada de fenicios ni de historia nada eso fue introducido aquí después de la conquista cuando se introducen los conejos y para cazarlos traen podencos de la península y de las islas baleares y probablemente también trajeron algún tipo de podenco de Portugal que yo no sé si en aquella época los podencos que tienen los portugueses ya existían como tales porque los portugueses se han suministrado durante siglos de reses bravas de caballos y de un montón de animales de España por ejemplo el caballo lusitano es el mismo tronco pero además de España yo tengo un libro de Juan Carlos Altamirano experto en caballos ha escrito mucho murió de cáncer de estómago creo que fue de estómago hace unos años pero dejó una gran obra muy documentada y ahí demuestra en el estudio del caballo lusitano de todos los caballos y aguadas completas o casi completas que se fueron llevando desde el siglo XVII siglo XVIII está documentado por los archivos de Jerez y tal y cual bien y de Portugal pues entonces hay que ir a los orígenes sin prejuicios de dónde viene la población española los humanos españoles de dónde procedemos en la península ibérica que eso también toca en Canarias de los que descienden de allá o en parte descienden de allá pues de la actual Ucrania está ya muy destruyado genéticamente de cuando vienen con sus carromatos con sus perros de tipo mastín y de ahí vienen los mastines los mastines no es un producto de ahí de la península ibérica no ahí llevan milenios pero el origen está allá por eso en esos países tienen perros muy similares y cumplen la misma función y tienen uñas en las patas traseras y dicen bueno y esto de las uñas de patas traseras si eso no es natural no se suele dar en las razas caninas no eso se da debido a la endogamia excesiva es un defecto es por ejemplo entre los mastines españoles es frecuente el perro mastín anuro que se llama rabón anuro se le llama bien nacen solamente con un trocito de rabo eso es por degeneración debido a la endogamia cerrada y los espolones es lo mismo pero eso viene muy de atrás muy de atrás milenios entonces pues nada querían hablar del perro majorero pues ahí tienen material el que yo puedo aportar tengo mucho más material fotográfico ya iremos viendo en un futuro pero vuelvo a lo mismo de Fuerteventura de Lanzarote los actuales habitantes al margen de lo que ha ido llegando todo eso no tiene nada que ver con los holandeses o con los franceses con los italianos estoy hablando de tiempos pasados franceses los primeros y luego españoles luego ya dejaron de venir franceses vinieron con el turismo pero eso no tiene nada que ver con aquellos con aquellos normandos que a su vez descendían de suecos normandos son gentes del norte que conquistaron partes de la Francia que entonces no existía Francia como país como lo conocemos y estos eran normandos estos entran aquí en Lanzarote y en Fuerteventura pero es que antes habían estado los mallorquines en el siglo siglo XIV en las primeras décadas del siglo XIV lo que no habían conquistado yo tengo aquí la historia las obras obras de Canaria digo obras Canarias de Elías Serra Raffos cinco volúmenes ahí los tengo cuatro y voy por el segundo leyéndolo bueno pues ahí hace un estudio pormenorizado muy documentado muy documentado ahí no meten cosas que por animadversión por nacionalismo por no 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 ahí se ciñen a los textos que se conocen y cuando no hay más porque o se intuye que hay más textos pero que no los han encontrado pues bueno esperan a que aparezcan pero el estudio hay que hacerlo basándose en la realidad histórica y el material existente en este momento compararlo y hoy que tenemos la posibilidad del estudio genético pues a por ello y asunto terminado pues nada no quiero aburrirles más con fotografías y con estos planteamientos pero a mí me parece que son muy importantes muy importantes para conocer el pasado de los perros de las islas canarias qué pena que no queden perros de presa de esos que son los que se menciona en los acuerdos de los cabildos y en las ordenanzas de los perros de presa por ejemplo ahora me viene a la mente aquí había un perro tipo caniche que fue traído a la península ibérica y en el siglo XX la sociedad canina francesa se dirigió a la sociedad canina española para ver si ellos reclamaban la patria potestad del perro tenerife y los de la sociedad canina española no tenían ni la más remota idea y dijeron que no que no sabían lo que era eso que ellos no entonces dice bueno pues lo reconocemos como raza propia nuestra ¿cuál era el perro tenerife? pues era un perro que habían llevado a tenerife probablemente en el siglo XIX gente que vino de allí de Francia se los llevaron para allá unos perritos parecidos al caniche y en Francia se le reconoció no como perro tenerife ya desapareció lo de perro tenerife allí le llamaban perro tenerife porque procedía de tenerife lo habían llevado a tenerife y se le inscribió como bichón frise o sea que Francia tiene una raza de perros procedente de tenerife que la sociedad canina española por desconocimiento o por falta de los conocimientos que hubiesen sido importantes para reclamar como una raza de tenerife que a su vez esos perros venían de la península ibérica como los perros de pastor los perros abuesos que menciona Viera y Clavijo en su historia y si no vayan a la historia de Viera y Clavijo búsquenlo como lo busqué yo los podencos los menciona perros de pastor que no es lo mismo que el perro de ganado y dice ahí no dice perros de presa dice dogos la única vez que yo me he encontrado con el término dogo porque en los acuerdos cabildos siempre se dice perros de presa pero lo más probable es que aquí en Canarias hasta que se extinguieron pues a través del tiempo aquí había distintos tipos de perros de presa seguramente que había perros de toro prognatas perros de toro perros del tipo alano perros de presa porque había distintas razas de perros en la península ibérica y dicen porque en la península ibérica sí y en Inglaterra no tiene su explicación porque a Inglaterra sí incursionaron conquistaron los romanos pero después ya no hubo eran entre pueblos afines ¿no? germánicos y tal que es de donde vienen los anglosajones y todo eso que eran pueblos germánicos pero en la península ibérica entraron pueblos bueno los íberos que procedían del norte de África de los blancos de África que a su vez venían de Europa ¿eh? descendían de europeos de aquella época vayan a saber cuándo bien y por allí pues pasaron pues los los alanos los vándalos los godos y todos esos cruzaron el estrecho Gibraltar luego algunos volvieron parte de ellos y entonces toda esa gente que se fue juntando en la península y anteriormente los romanos pues claro allí llegaban todos con sus perros y sus caballos y de oriente por ejemplo el perro que le llaman turco el perro de aguas español ¿por qué le llaman turco? pues porque el origen de ese perro sería de Turquía y el gos de atura catalá o perro de pastor catalán pues tenía un mismo origen ahí son cataluños se sabe yo tengo aquí un libro muy interesante de un señor que murió que escribió un libro sobre el gos de atura catalá el perro de pastor catalán bueno pues estos perros venían de allá de oriente de Anatolia de por allá lo mismo que los mastines de aquella parte pues nada ya hoy lo damos por concluido este vídeo muchas gracias espero que les sirva de algo a estas personas que les interesaba que yo hablara de los perros majoreros y a majoreros se le llama al resto de las islas a todos los perros que proceden de Fuerte Aventura majoreros son todos los humanos que vienen de allá son majoreros y si trajeran vinos de allí son vinos majoreros pero realmente los términos que hay que utilizar son los que yo he venido planteando desde hace años muchos años un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección de calidad y a ver si dentro de poco podemos empezar a hablar ya pongan en sus vidas un mastín canario de calidad y de buena selección y vamos dejando ya de lado lo de Bardino Majorero el que quiera seguir con lo de Bardino Majorero oiga yo no tengo nada que objetar pero yo desde ahora reivindico el nombre de mastín canario y que eso siga hacia adelante con una buena selección y que en fin que este 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 producto lo recojan las futuras generaciones un saludo